Un feto fue localizado dentro de un tambo de basura por una pareja de casados en la colonia azteca. De acuerdo a la autoridad, el embrión de varios meses de gestación se encontraba en una bolsa de plástico que fue dejada dentro de un tambo de basura adjunto a una casa con el número 2449 de la calle Maya a la altura de la calle Xochimilcas. El hallazgo fue reportado alrededor de las 11 de la mañana cuando los propietarios de la vivienda salieron a depositar basura en el recipiente. Personal de la Fiscalía General del Estado trasladó los restos al Servicio Médico Forense para iniciar la investigación y dar con el paradero de los responsables.